Si este video llega a 250.000 likes en menos de 24 horas Se la voy a dar a Yoloyalando para que se la entreguen a Las Coloridas Así que esta plata la van a tener en el canal de Las Coloridas Si el video llega a la meta de likes en 24 horas Así que por favor revienten ese botón ¡Yoloyalando! ¡Vengan! ¡Lo habían hecho! ¡Por pasado! Todo tiene que ser relajado, con paciencia ¡Paciencia! ¡Ya cazan! ¡Se tenga en su vuelta, hijo! ¡Y ya! ¡Bésense ya! ¡Ya bésense! ¡Bésense! ¡Hola, hola aventureros! Espérense listos porque hoy se viene ¡Una nueva aventura! ¡Woo! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar No dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión ¡Estamos a la fin! Canta conmigo No tengas miedo Nuestra mi turito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero ¡Soy el sueño! En Yolo Aventuras YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS Es una nota de gozo Hola muchachos, ¿cómo están? Quiero decirles que se vengan ya mismo A la sala de YOLO AVENTURAS Porque les tengo una sorpresa Es un reto extremo Enviar Cinco minutos más tarde Vamos a explicarle por qué los reuní aquí a los agricultores ¿Se acuerdan que a su tiempo pensé una meta de like? Para hacer algo en específico En un video especial Y es que me iban a decir Si por 24 horas No, se nos llegó a la meta de like No, no quiero like No, léjate en YouTube en el canal de YOLO AVENTURAS Y pues ve que llegamos a la meta de like Si, wey, what the fuck Ay, lo ¿Por qué AVENTURAS? ¿Por qué quieres que le hagamos cazapantas? ¿Por qué? Bueno, pero dime qué es lo que quieres hacer Porque soy un hombre muy ocupado Soy un hombre de negocio Tengo varios retos preparados para ustedes Así que espero que me vayan a decir que sí Porque si no habrá terribles consecuencias No, yo quiero ¿Por qué me voy a hacer un video donde yo digo las cosas de like? Ya, tú no Sí, sí, yo no voy a hacer lo que tú digas Porque no me digas acerca O sea, ¿por qué no hacemos un video más divertido? ¿A quién te quiere estar haciendo caso, tío? Dígate No, no, no vamos a hacer esto A mí no me gusta que Panda proponga los videos Porque él siempre hace los videos a su favor Y haciendo maldades Entonces yo pienso que deberíamos hacer algo que yo diga Eso es lo que quería escuchar ¿No vas a hacer eso? No, no vamos a hacer nada de eso La discusión se acabó Querido Chester, amigo ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gracias por venir el día de hoy No me hagas nada para que traigas a Chester Y no me hagas nada ¿Por qué yo tendría que hacer lo que tú digas? No lo haré Mi amigo Chester vino a acompañarme Queridos aventureros el día de hoy Porque trajo algo en su mano Enséñales Chester Y es que si no cumplen lo que yo diga Chester los va a electrocutar ¿Qué? ¿Pero cómo es eso? Que nos van a electrocutar, ¿no entiendes? ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! No sé por qué no hemos votado ese teléfono que da electricidad Que siempre lo usan para hacerle bromas O obligar a una persona que haga algo Hay que votarlo de la casa Van a cumplir lo que diga, sí o no Oye, sí No haga promesas que no va a cumplir No, yo no voy a cumplir nada ¡Chester! ¡No! ¡Electrocutalo! ¡Bien! ¡Detente! ¡No lo hagan! Ahora vuelvo a preguntar ¿Van a cumplir lo que quiera o no? ¡Sí! Pues entonces prepárense Y tú Chester pones a 80 mil voltios Porque hoy van a hacer lo que yo diga Y vamos a la cocina Porque tiene un poquito de hambre ¿Algunos centímetros más tarde? Muy bien Ya que estamos aquí en la cocina Traje muchas cositas Mariana En tu video de lo de haciendo comida de TikTok ¿Sabes? Ajá Claro Es un orla anducho muy rico Sí, claro Entonces, ¿me quieres hacer uno de esos? Por favor ¿Cuánto me vas a pagar? No, no hay nada de pago Solamente házmelo ya Es un 24 horas y te lo estoy a todo Sí, vale Sí, dale Mariana Nosotras también Yo quiero un buen Sí, chicos No, 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 no Ustedes no pueden pedir nada Solamente es para mí Todo debería ser mío Para ustedes se me ocurre algo mejor Y es que para que no pasen hambre Y tengan mucha energía Y mucho power Van a consumir un buen batido Muy rico Muy sabroso Muy buenísimo, güey Un batido de banano Sí, Mariana Prepáranos otro batido Un batido de banano No, no, yo no me voy a preparar nada Lo van a preparar ustedes Y los ingredientes Los eligió el señor payaso Ok, señores Ahí tenemos Mayonesa Saza Rosada, creo ¿Cuánto? Inventón Caraota Le verdad fue una mala idea ¿Y entonces cómo preparamos eso? Bueno, mira Ven esa licuadora que tienen por allá Van a introducir todos estos ingredientes No, yo no quiero hacer nada No quiero hacer nada Señor payaso Venga acá Yo sí, yo sí Yo sí lo hago Yo lo hago Yo lo hago A la ola Está bien A la ola Cálmate Bueno, yo lo sé Si lo ven bien Parece como un helado Pero descongelado Tiene hasta proteína Que son los granos ¿Qué dijiste? A ver, sirve esa agua rápido Dale Cuácala Bueno, Mariana Tengo cansadas las manos Mi bebé ¿Qué tal si me das el sándwich en la boca? Ok A nosotros ¿Y ustedes qué? Tómense el jugo Sí Corre, Eddie, corre Oigan, ¿dónde está Nando? No lo sé Tú dime Ah, Nando, se puede volvente a la habitación ¿Qué? ¿Qué no está en la habitación, Nando? ¿Cuácala, Nando? ¿Qué es esto? Lo sabía Distanciamiento social Estaba asqueroso Nando, ¿qué asqueroso es esto? ¿No podías buscar otro lugar donde vomitar? Bueno, pero no te enojo No, güey De verdad que estaba horrible Sabía ajo Sabía chipotle No, no aguanté, güey Yo nunca vomito Pero se me fue ahí Lástima que fue en la habitación de panda Qué casualidad ¿Sabes qué? Tú Tú Y tú Límpiame el cuarto No, no, yo no tengo nada que hacer Sí, además yo me siento mal del estómago También Permisito, permisito, permisito Y aquí no se va a ir nadie Señor payaso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? No Dijeron que no Vamos, que no No, está bien, sí Voy a limpiar No te quedes ahí mirando como tonto Pásame una, una, un amor Limpiecito, limpiecito Grapeadores, por favor Yo los voy a dejar Espero que cuando regrese encuentre todo esto limpio Sin desastre Buen día de mi vida No tenemos más opciones que seguir las órdenes de el señor panda Y voy a tener que limpiar este vómito asqueroso de calamardo Porque no hay de otra, crack Una eternidad más tarde ¿Qué tal el día que has acá? Espero que mi cuarto haya quedado bien limpiecito Porque ahora viene mi otro cuarto ¿Qué tal si me limpian la camioneta Yolanda y Mariana? Ya estoy cansado de esto, estoy cansado Prefiero evitar este tipo de cosas Están tratando de decir que no con otras maneras Desperdicio mi inteligencia aquí No, no, no No, ya aprendí mi colección Tiene un trapito para ti Dame acá de una vez ya Trapito para él Así que más les vale Que quede impecable Sin ningún... ¿Qué? ¿Por qué el payaso no tiene tapabocas? Porque él y yo no necesitamos Tenemos las narices muy grandes Dale, vamos a terminar con esto de una buena vez Que sea rápido Eso es, Marianita Esperanzita Limpia Y cuidado, no me vayas a rayar la pintura Esta parte no la limpies así Porque con tus uñas la limpies Mira, mira, panda Te la vas apagando Esta humillación No me la vas a hacer dos veces Mira, mi uña Se me despegó una y todo Limpiando tu camioneta Cállese señora Cállate Hola, hola Hola, hola Tengo una gaseosa, señor panda Ay, muchas gracias Ah, ¿esto a mí? No Sigue limpiando, Esperanzita Pero ¿sabes qué? Me contó aquí, estupidad Esa bandeja estupidad ¡Lincia! Mira, ay, tú eres loco Luego me vayas a rayar el payaso No sabes que me siento mal del estómago Y nos pones a hacer esto No, me voy para el payaso Limpie Esperanzito, limpia ¿Cómo que esperanzito? Te falto aquí, humuroso ¡Maldito perverdodo! ¡Hostia! ¿Estás loco, panda? ¿Estás loco? No He pasado todo el día limpiando esto Limpie ¿Sabes qué? Renuncia ¿De mi payaso? ¡No, mentira! Síguelo, síguelo Aquí lo sigo Ok, muy bien Así me gusta, Jaime Eso, 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 eso Sí, pata, además Tú no sabes lavar carro Esto tiene que tener jabón Teníamos que traernos jabón A mí no me vengas a criticar No sabes lavar carro Y tú no te vayas a meter al carro Porque puedes vomitar adentro Acabo de recibir una nota de voz de Jota Mira, güey A la casa llegó un paquete bien raro O sea Ven a ver qué es Porque yo tengo miedo de abrir eso De una caja negra Está engombeado Está engombeado Bueno, ¿y qué? ¿Jota está dormido o qué? Chicos, sigan limpiando Que yo voy a ir a buscar un paquete Que llegó en la casa Jota está medio raro con eso Sí, señor Más bien, vale ¿Lo estoy haciendo bien? Panda no sabe ni siquiera Cómo se lava un carro Se supone que esto debería tener jabón Espongas Cosas para vidrios Para los cauchos Cosas específicas Yo creo que él va a dañar esta camioneta Si la sigue lavando así ¡Jota! ¡Eh! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Y aquí Oye, ¿qué tienes allí? Una caja Y... Llegó ahorita Llegó ahorita ¿Y para quién es? Dice que esta nombre es colorida Ya va, yo reconozco esa caja ¡Yo reconozco esa caja! ¡Eso es increíble! ¿En serio no te habías dado cuenta? A ver Ah, no, no la puedo abrir Cierto Esta placa le va a traer mucha alegría A las coloridas, Jota Entonces, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo Si este video llega A 250.000 likes En menos de 24 horas Se la voy a dar A Yolo Llanando Para que se la entreguen A las coloridas Así que esta placa La van a tener en el canal De las coloridas Y el video llega a la meta De likes en 24 horas Así que, por favor Revienten ese botón Para darle alegría A las coloridas En serio Se me van a poner muy contentas Me voy a decir Antes de empezar Con este confesionario Quiero decirles que Si se preguntan ¿Por qué tengo una chaqueta roja? Ya se van a dar cuenta Pero bueno El punto es que Me alegra mucho Que las coloridas Hayan conseguido Dos millones de suscriptores En tan poco tiempo Y que les haya llegado Su placa de un millón Es tan increíble Se van a poner tan contentas Unos minutos más tarde Chicos, tenemos que hacer algo ¿Hasta cuándo? ¿Estamos con las flavos? Sí, sí, sí Mira, ya Me dañé mi puñita Qué triste ¿Qué hacemos, Yolo? Ahí viene Panda Distráiganlo Yo sé lo que voy a hacer Repartir Jálale Es de... Huele a venganza Panda Este grayón ¿Tú lo habías visto? Lo hizo Mariana Con sus uñas Mira esto Mariana No, ya estoy cansada Panda Ya no quiero más Ya está lista la camioneta Ya, me voy Panda, mira Ah, no Y esto, mira Yo me di cuenta Yo tuve mi escaneografía Y aquí Yo creo que tiene un amartiguador Para el tío ¿Qué habla? ¡Qué bruto! Es hora de la venganza Mientras Nando y Mariana Están distrayendo a Panda Le viene una buena Solo parece acá Vamos a ver Quién es el que dice Sí ahora Sí a la venganza Sí, en serio Mira, asómate Venga a ver Mariana Tiene un amartiguador Pero ya me ha visto ¡Aaah! ¡Sepa! Lo habí hecho Por pasado ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Saben qué? Ahora tengo frío Chao, tiene frío Yo creo que después de esa remojada Que me hicieron Yo merezco vengarme Así que, bueno Ya me cambié No me va a dar gripe Gracias a Dios Pero bueno Vamos a ver Qué se me ocurre Bueno Les cuento que ya me sequé No fue tanto la mojada Pero se dividieron Yo veo que sí Pero no va a ser tan divertido Lo que se viene Claro que no nos hemos divertido Lo hemos pasado siendo esclavos Me voy a divertir cuando acabe este reto Claro que sí Bueno, el punto es que aquí Quiero que me adelanten Mi regalo de cumpleaños Cada uno ¿Qué? ¿Mira? Yo te puedo regalar un abracito No, no, nosotros somos pobres Sí, panda Somos pobres ¿Qué dijiste? Ah, que sí Somos muy millonarios Bueno, sí, somos pobres Sí, sí, sí Yo sé que somos pobres Pero yo sé que ustedes tienen unos cantillos por allí ahorrados ¿Esto es suyo, panda? Dinero ¿Dinero? Entonces, ¿lo van a hacer o no? Porque alguien tiene algo por allí guardado Que puedo utilizarlo con ustedes Antes de que saques la cosa Que no sea esa Yo de una vez digo Sí, sí, sí Sí, sí Barato, barato Vamos al cuarto de diólogo Porque va a ser barato ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué quieres? ¿Un café? ¿Cómo que un café? Un café, mira aquí Que me gastes mucho dinero en ropa, mañana Sí Que gaste hasta el último centavo Sí, sí Todo lo perdí Necesito suetes de panda Pantalones de panda Interiores de panda Medias de panda Todo de panda ¿Sabes qué? Un tapabocas de panda sería muy útil ¿Qué? Tapabocas de panda Debe ser muy caro porque eso no lo hay aquí Mariana, bueno, quiero este, quiero este Quiero tres más caros Sí, quiero los tres más caros No, panda, es un caro, mira Cada uno puso como los $25 dólares No ¿Por qué tanto? $334 dólares Y el envío cuesta como $200 ¿Estás loco? Bueno, Nando En una sola condición No, porque yo quiero comprar un tapabocas No me toques Mira eso, $334 dólares Ah, te vas a burlar No, digo sí, sí ¿Qué? Te tocaste ¡Párate! ¡Quítate tú! Nando le compró el reloj inteligente a panda Y ahora es mi turno, eh La verdad es que esto que me vas a decir panda Nunca lo imaginé Este men me quiere dejar en la panda quiebra Bueno, Yolo Ya que tú Díselo la idea De mojarme y quedar empapado yo Te va a tocar lo más caro Lo más costoso Y lo mejor del mundo Una playlist de Fim 5 ¡Ey! ¡Sí, Marta, me encanta! ¡Dale, dale, compre! Lo gastas tú, soy tuyo ¿Qué dijiste? Mira eso, caray 5 millones de pesos Caray, eso es más de mil dolores Digo mil dolores Me muero Lo increíble Lo increíble es que llega hoy Y es la última disponible Así que vamos, compre No, pero no sale tan cara Llega gratis Hoy Comprar ¡Qué gran idea! Pero lo bueno es que la podemos compartir, ¿verdad? No, va a ser mía nada más ¡Anda! ¡Sons mil dolores! No me importa, cómprela Cómprela O si no, ese señor payaso va a venir Pero bueno, está bien, ya está bien Y dale con eso ¿Está bien? ¡No! Payaso loco Aquí voy Comprar ahora ¡Ah! Oh, por Dios, me dio el super cabezón Pero bueno Chicos, ¿recuerdan que hace tiempo Había dicho que iba a hacer todo lo posible Para que yo y Mariana Se dieran un beso Cada 24 horas Siendo no de ese tiktok? Pues, esta vez va a ser real Y no pueden decir que no Porque están en un 24 horas Diciendo sí a todos Si me ocurren Tengo una mejor idea Como yo soy un panda de palabras Voy a decirle a Chomis Imagina que se den un beso Así que bueno Acompáñenme en esto Vamos, vamos Mira lo que llegó Mira lo que llegó Mira lo que llegó Ábrela No ¿Qué es lo que yo? 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 Mis mil dolarujos ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Váganla rápido ¿Estás seguro que no tiene algo Que no sea una play? ¿No es una broma, Nina? No, no es una broma No, no es una broma ¡Oh! ¡Sí! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Estoy feliz! ¡Hermosa! ¡No me la toques! ¡Es el pan de yo! ¿Vamos a jugar? Sí ¡Anda a conectarla! ¡Anda a conectarla! ¡Soli, aquí voy! Aunque estés en la panda quiebra Te tengo una buena noticia Ya no tengo fe en la humanidad ¡Oye, Nando! ¡Eso puede esperar! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no! ¡Ven! ¡No, dale! ¡Ya voy! ¿Yolo? ¿Ya no? ¿Qué pasó? Hoy tengo el último reto ¿Se acuerdan que hace tiempo Había prometido algo A los aventureros? ¿Qué? No sé de qué hablas ¿No saben de qué hablo? No ¿Ah, digo así? ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Cómo? Con boca Yolo y Mariana Un reto, con la boca ¡Adivina! Yolo y Mariana Escuchen ¿Se pueden dar un beso? ¿Vi la oportunidad? ¡No pueden decir que no! ¡Porque están en un 24 horas y diéndote a todos! ¡Exacto! Y es un buen servicio para tu favor Eh... Bueno... Yo debería decir que sí Porque me van a electrocutar, ¿no? Tendría que pensar, ¿eh? Y tomar decisiones afirmativas ¡Sí, Esther! ¡Vaya a joder! ¡No! 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 Pero eso no tiene que ser así bajo presión ¿Cuándo? Tiene que fluir Parece que la cosa va fluyendo Sí, sí, sí Hay que decir que sí En el 24 horas ¡Ay! ¿Por qué siempre Me toca a mí Jejejeje Los retos más difíciles? Jejeje Esto no debería ser así No debería ser obligado No debería... Esto debería fluir Todo tiene que ser relajado Con paciencia ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! ¡Ya cazense! ¡Tenga su vuelta, hijo! ¡Y ya! ¡Bésense! ¡Bésense! Date la vuelta ¡Ya! 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 ¿No te esperabas eso? ¡Ah! 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 ¡Es que dijo que no! Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame, Turito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras Tú lo encontrarás Canta conmigo No tengas miedo Muéstrale quién eres Al mundo entero Únete a nosotros Sea aventurero En Yolo Aventuras No tengas miedo No tengas miedo